Oro 1, oro 2, oro 1, oro 1, en 1789 se produjo la revolución francesa, pero el 28 de noviembre de 1920 ha habido una revolución más grande. Llevamos como 30 semanas buscando el elite y no, así que aquí hacía falta una buena revolución. Opa, adiós y ni se te ocurra volver, eh, por favor, no vuelvas. Y el equipo actualmente está por 2 millones de coins. Bueno, vale, es mucho, pero ya sabéis que el icono tocó en un pack ahí con celebración ratilla. Y ahora vamos con la bomba, vamos con lo importante. Si este FUT Champions ya no llegó a élite, el siguiente FUT Champions lo jugamos con la plantilla de Athletic. Williams, vale, está bien, pero tener en el medio a Dani García con 48 de ritmo corriendo tiene que ser como yo con el élite. Lo intenta, lo intenta, pero nada, se tropieza siempre. Así que nada, canacita y empezamos. 3, 2, 1, cambio de formación. Sí, chavales, sí, la revolución se ha llevado el árbol y ha traído la caneta. Que, por cierto, no tengo ni una sola duda, ni una, de que es la formación más guarra de FIFA 21. Y en portería tenemos a un viejo compadre, con el que, bueno, ya os digo, fui muy majo. Y es que, de hecho, tiene una canción que describe cómo es él en FIFA 21. Y, oye, no sé si es porque he probado porteros demasiado malos como este pedazo de cojo o le han mejorado la carta. No sé, ahora canta, pero de vez en cuando. Seguimos con los tendrés y aquí no me alargo. Estos dos no han entrado dentro del cambio, son jugadores ya que les hemos visto bastantes veces en el canal. Y, por un lado, tenemos a Joe, que ya sabéis que el tío se cura en el parking este del este. Y, claro, es muy difícil pasar de él. Y, nada, ahora está por las 70.000 monedas, así que, oye, no sé a qué estáis esperando. Y, a su lado, tenemos al Capo Koundé, que, por ahora, yo no le noto malo, pero sí que, de vez en cuando, se echa un buen cante. Cuando el Sevilla pase octavos, este tío va a ser good. Pero, por ahora, toca seguir cagándonos en su familia, de vez en cuando. Oye, chavales, ¿no notéis a la izquierda como que hay algo que brilla demasiado y no es una calva? Pero, ahora vamos con el lateral derecho. Que, muy importante, muy importante, que el lateral en esta formación no piense que al cruzar el medio del campo está entrando en Narnia. Aquí necesitamos laterales que ataque. Y este tío, pues sí, al pasar del medio del campo, pues no se piensa que se va a encontrar con gnomos o leones que le hablen. Es más, cuando pasa, prepárate, porque algún golito fijo, 1, 2, 3, te caen. Sí, 50, ¿no? Aunque, Semedo, aprende a defender, primer aviso. A ver, vale, al principio, además, he echado ahí un poco de teatro, pero es que estaba claro que el que brillaba era el mendismo. Que, también te digo que si no metes al mendismo de lateral izquierdo, estás condenado al fracaso. Y, encima, ya, personalmente, yo creo que sería muy feo llegar a élite y que el mendismo no estuviese en el equipo. Y, chavales, si alguien quiere saber cómo es dentro del campo, básicamente es descarado. Es descaradísimo. El tío es un ser superior en el campo. Es que, chavales, ni Roberto Carlos, ni Zanetti, ni... Quien sea, tío, da igual. Da igual quién venga, porque este tío es mejor que todos. Ea, os propongo una idea. Creo que este año estaría muy guapo sacar el mejor lateral izquierdo de la historia de todos los FIFA. Y es fácil, lo único que tenéis que hacer es a este tío meter una carta a Totti, subirle 19 puntos a la media y ya está. Es la hora de los medios y aquí tenemos a Thomas Partey, que ya aviso, no voy a decir nada sobre su apellido. Eso ya es muy 2016. Pero, aquí delante, probablemente, tengamos al jugador que más ha insultado este FIFA. Tío, miradle, tío, con Thomas Partey. ¡Qué pesado con Thomas Partey! Este tío Partey como animal de compañía. Hoy voy a tener pesadillas con Partey, eh. Pero, la hora de ir con... Uy, tío. Partey es un hijo de puta. Partey es un hijo de puta. Tío, ha robado 20 balones mínimos este partido y no lo digo de coñas. Aunque también os digo, yo creo que no se lo ha tomado mal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuck you too! Y este Thomas, dentro de tu equipo, es la pieza clave. Es la llave a guarrear. Tú le tienes ahí de pivote y haces la táctica del palillo. Le seleccionas, le dejas en el medio así. No mueves el jugador, no mueves nada y no pasan. La táctica al palillo. Y a su lado volvemos con... ¡Oh! Volvemos con el rey. Box to box. Ya sabéis todo sobre él, no tengo que decir nada nuevo. Es la clave y lo mismo que he hecho con Mendy. Yo creo que sería muy feo, muy, 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 muy feo de mi parte llegar al Elite sin Shisoko en el equipo. Me parecería una buena falta de respeto. Y a su lado, ojito, chavales, ojito, porque se viene de los creadores del Oh Musa Shisoko. Llega. Hombre, claro, tío. Como todo buen box to box, tiene su propia song. Y ahora, silencio, silencio la sala, porque se vienen los datos. Oh, va, 150K. Y es cojo, muy cojo. Kini, 30K. Y es mínimo, mínimo, 3, 4 veces mejor que él. Ya está, ya está. Este tío dentro del campo, ya sabéis, es la clave, es un box to box. Pero es que luego, a la hora de atacar, ataca muy, muy bien. Tú le ves con el balón y no sé cuánto regate... Bueno, ahí está, no me había fijado, pero 87 regates, que está claro. La lleva pegada al pie y luego definiendo también es... ¿Qué he dicho, tío? También es bueno. Seguimos con los... Hostia, se me hace rarísimo, eh. Pero vamos con Del Piero, que es el boss del equipo. El segundo, Capi. Obviamente, el primero, el mendismo. Y oye, si alguno es nuevo y no entiende por qué está censurado, básicamente porque hace un par de semanas le dije que se vistiese, que no iba a salir desnudo, que no quería que me bloquease en el vídeo, no se vistió. Hoy le he vuelto a decir, Del Piero, vístete. Y nada, ni caso, tío. El tío sigue en su... Por lo menos marca goles. Pero, por si alguien no conoce cómo es su cara y tal, es este tío, ¿vale? Y en punta tenemos... Empezando por más con... Marco Rashford. Bueno, da igual. Que le traje el otro día en un vídeo y hay mucha gente diciendo, oye, Rulas, que Mbappé es la mejor carta de oro normal. ¿Quién es Mbappé teniendo a Rashford con tremendo cachola? Que no, no, no. Que ya puede pasar lo que quiera, que tiene cinco skills, tira bien, regatea bien, lo hace todo bien. Surprise, motherfucker. Poco se está hablando de estos dos. Demasiado poco. Y a su lado tenemos a Sadio. El tío que copia todas, todas las celebraciones de sus compañeros. Y dentro del campo, como es Rulas, pues básicamente es increíble. Parece que tiene un motor detrás de las tres piernas. El primo de Usain, pero en pequeño. Zingar, zingar, definición. Zingar, zingar, definición. Zingar, 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 definición. Así quedaría el equipo dentro del partido y así conseguiríamos el 100 de química. Y como no, no podía faltar otra semanita más con mi ídolo de míster. Ya sabéis, es mi nuevo ídolo. Y bueno, al principio ya os he explicado la importancia de este FUT Champions. Porque claro, me daría una pereza tremenda, tremenda tener que jugar con Dani García en el medio. Y unos cuantos más en defensa, en el ataque y tal, que no apetece. Así que venga, vamos con los partidos. Y por cierto, en una hora estamos en stream en Twitch. ¿Ok? Bueno, chavales, como veis ya, el marcador para otro año y así eso. Para otro año, porque esto no cambia. Aún así, por lo menos, vamos bien. Bueno, a falta de nuevo marcador, vamos a ver contra quién nos toca. Bueno, a ver, luego el equipo tampoco está tan mal. Pero es que he visto a Marquinhos en defensa. Y a Lewandowski en punta y ha dicho, este tío es un terrorista al FIFA. No, Lewandowski, me he reído de ti. Me he reído de ti. Quita, quita. Sí, sí. No, no, no. No, no, qué mierda he hecho. Buah, está claro que va adentro. Está claro que va adentro. Qué mierda de ti, hombre. Qué mierda de ti. Lo ha visto todo el mundo. Lo ha visto todo el mundo. Sadio, la, 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 la. No. ¿Cómo fue yo eso, tío? Sí. Que cojo. Que cojo. Que cojo. Sadio. Lo, 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 lo. Corre. Son las olimpiadas, mané. Corre. Corre. Que no te pille. No, no, no. Sí, sí, sí. Se va, se va. Se va. Se va, chico. No. Sí, 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 sí. No, la que me la... La que me la... Pero ahí está bien, Marcos. Bien. No me marca. No, 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 no. Chavales, que es la escopeta de feria, eh. Que no es otro jugador. Que tiene 70 de tiro. Miradla al palillo, eh. Miradla al palillo. Aquí, aquí hay que hacérsela al palillo. Pasa, no, no. Vais a ver. ¿Cómo van a pasar? No, no, no. ¿Cómo van a pasar? ¿Cómo van a pasar? Si es que soy un meme en persona, tío. Soy un meme en persona. Pues nada. A la prórroga, pero es que encima... No sé por qué. Dale, vamos, que no puedo perder. Dale, Marcos. Marcos. ¿Qué mierda he hecho? Tío, si estaba en el suelo. Si es que soy cojo. Mirad, mirad, mirad. Mirad. No es broma. No, no, a ver, no. Cunde, cunde. Me cago en... Puta familia, tío. Tío, es que... Es que no me jodas, tío. Es que cómo se puede ser tan malo, tío. Cómo se puede ser tan malo, tío. Mirad lo que ha hecho yo en la banda. Es que no mete cuerpo a nadie. Mirad, tío. Si es que me la roba sin querer. Me la roba sin querer. Este tío te roba el balón sin querer. Se ve hasta lag. Se ve hasta lag del asco que da la jugada, tío. Se ve lag del SIDA que te puede entrar si la ves normal, tío. Qué cojo soy. Chavales, cómo se puede ser tan pecho frío. Si de verdad quiero llegar a elite, no puedo perder un partido que lo voy ganando 2-0 en el minuto 80. Pase lo que tenga que pasar con el central y con el otro. No puedo. Y nada, chavales. Esto ha sido todo. Nos vemos ahora. Espero que os haya molado. Ha habido una buena revolución. Hemos cambiado bastantes cosas en el team. Y nada. Nos vemos en un nuevo vídeo.